El pollo Carvajal revela una presunta trama cubana de 200 millones para financiar a Podemos. Atención, esto lo dice el diario de Cuba y acusa directamente al partido del señor Iglesias, de la señora Berarra, de la señora Montero y de toda esta patulea. Cuéntanos algo de esa trama de Cuba que, bueno, utilizó dineros, pues dineros no muy claros, para financiar al partido procomunista Podemos. Mira, por años en Venezuela se ha estado conversando sobre esa tercerización de recursos a través de La Habana. No es la primera vez que lo escuchamos, de hecho, si la gente nos sigue en nuestro blog Venezuela Política, allí van a conseguir una serie de evidencias que muestran ese trasiego que se hace del dinero proveniente de PDVSA, de CIDGO y de otras empresas del Estado a cuentas en La Habana, no solamente para pagar las operaciones de los partidos políticos afines al régimen o la expansión del proyecto ideológico del socialismo del siglo XXI, sino también para cubrir una serie de pagos y de contras de conciencia a nivel internacional que se impuso desde el inicio del régimen de Hugo Chávez. El caso, por ejemplo, de Monedero, de Pablo Iglesias y compañía se ha venido discutiendo porque en Venezuela se dio a conocer específicamente a mediados del año 2010-2011 que había una serie de fondos que estaban siendo enviados a diversos personajes que tenían la intención de exportar el modelo del socialismo del siglo XXI a Europa y a otros países. Y se creó una especie de caja chica o partida secreta para poder cubrir la expansión del modelo del chavismo. Y cuando eso ocurrió, que se hicieron algunas denuncias y se pidió que se investigara, aparecieron los nombres de Juan Carlos Monedero y de Pablo Iglesias, entre otros, así como también de personajes de América del Sur y de otros países de Europa que estaban intentando llegarle a la famosa renta petrolera que durante la época de Chávez, en ese periodo, se multiplicó desde el punto de vista de barriles de petróleo y de dólares porque costaba más o menos 100 dólares un barril de petróleo y eso hizo que Chávez contara con recursos infinitos para poder comprar conciencia y crear el modelo del socialismo del siglo XXI en España y en otros países, como te digo, incluyendo los mismos Estados Unidos.